Que las horas que paso contigo en mi cuarto son muy pocas Me dicen yo en el All Star Y apenas te fuiste de mi casa hace una hora y ya quiero que vuelvas Yo no quiero a otra, quiero que seas tú la que en la noche a mi me resuelva Olvídate, dame un beso y quítate baby la ropa Que las horas que paso contigo en mi cuarto son muy pocas Y es que tú vienes y te vas y no me alcanza el tiempo Tú vienes y te vas volando con el viento No quiero besar tu boca, esta noche yo te quiero sin ropa, sin ropa Dime que vamos a hacer, una hora no alcanza pa' todo lo que te quiero hacer De la lista que tengo, te de la mejor que lo sabe mover Cuídeme más de tres deseos que yo te los voy a conceder Quítate la ropa despacio que voy a dejar que tengas el poder Y yo te quiero ahora, no me alcanza una hora Quiero hacerte de tú solito en mi cuarto, ven si estás sola Cuando me da con verte te llamo y no me ignora Pero cuando le llega el tiempo he contado y nunca me sobra Y yo quiero hacerte loco con calma y sin prisa Baja el pantalón, olvida la camisa Yo quiero ponerte de todas las maneras que pueda ponerte Qué rico verte, qué rico verte, pa' llamar rico con verte Olvídate de algún beso y quítate, baby, la ropa Ah, que las horas que paso contigo en mi cuarto son muy pocas Ah, y es que tú vienes y te vas y no me alcanza el tiempo Tú vienes y te vas volando con el viento No quiero besar tu boca Esta noche yo te quedo sin ropa Sin ropa Ah, imagínate cómo sería una noche completa conmigo, bebé Imagínate cómo sería si tú me regalaras más tiempo No voy a dejar que te vayas Baby, déjame la prisa Oye, aquí tú no sales, si tú quieres a tu gato le avisa Y apenas te fuiste de mi casa hace una hora, baby Ya quiero que vuelva Ah, yo no quiero a otra Quiero que seas tú la que en la noche a mí me resuelva Ah, olvídate de darle un beso y quítate, baby Y la ropa Ah, que las horas que paso contigo en mi cuarto son muy pocas Ah, y es que tú vienes y te vas y no me alcanza el tiempo Tú vienes y te vas volando con el viento Yo quiero besar tu boca Esta noche yo te quiero sin ropa Sin ropa Ah, ah Oye, man Oye, man De las 24 de este día Y si se pienso en ti Yo hecho un sueño contigo Este es June El Overstar Baby Joniel On the beat, boy Santana Todo el mundo sabe que tú eres de oro Ganda Esto es The Golden Army Y si se pienso en ti Y si se pienso en ti